Saludo con mucho amor y con mucho cariño en este 2021 a todos los lindos hermanos y amigos seguidores de este canal Motivación Cristiana, reciban un abrazo fraterno un abrazo cariñoso de parte de este su servidor Fabio Fori desde Medellín en Colombia estamos iniciando este año tenemos muchas expectativas tenemos mucho material para compartir con ustedes, por lo tanto queremos invitarles para que continúen con nosotros este año, para que inviten a otros a que se suscriban a nuestro canal y aquí vamos a seguir predicando las verdades de la Biblia tal como las dice la Biblia aquí vamos a seguir predicando con la palabra de Dios en la mano, aquí vamos a seguir incomodando a algunas personas porque eso es lo que hace la palabra de Dios cuando nos confronta, nos incomoda pero al mismo tiempo nos pone paz en el corazón porque nos lleva a toda absolutamente a toda la verdad así que le invito para que usted se suscriba, recuerde que este canal cada día está llevando mensajes de parte del corazón de Dios hacia tu corazón y este es un ministerio sin ánimo de lucro, nos apoyamos en las donaciones en el aporte que muchas personas que varias personas están haciendo para este ministerio y queremos seguir creciendo queremos cambiar algunas cosas queremos comprar algunos equipos para poder realizar un mejor trabajo para ustedes y que la predicación del evangelio se haga como tiene que hacerse hoy tengo un mensaje espectacular hoy vamos a refutar una tremenda mentira que ha predicado el sacerdote católico Luis Toro y voy a ponerles un fragmento del video van a ver ustedes un fragmento del video no lo vamos a ver todo solo vamos a ver un fragmento que es la parte que voy a refutar la parte que le voy a explicar a la gente la verdad como dice la palabra de Dios nada de falacias nada de mentiras nada de argumentos inventados por hombres engañando a la pobre gente que no lee y que no estudia yo soy adventista del séptimo día y predico la verdad de la Biblia porque somos conocidos como ese pueblo que predica conforme a la palabra de Dios voy a invitarle voy a invitarle para que oremos oremos en este momento pidamos que sea el Espíritu Santo que nos dirija y que lo que yo he escrito que lo que yo he puesto aquí pues sean las palabras de Dios para su corazón así que oremos en este momento luego vemos el fragmento del video y luego les explico a detalle esos textos bíblicos pésimamente sacados de contexto ora conmigo por favor Padre bueno que estás en las alturas del cielo te agradecemos porque tu voluntad perfecta agradable y buena sigue manifestándose en nuestras vidas quiero pedirte Dios que toques el corazón de cada ser humano y de cada persona que va a ver este video enséñale Dios que la verdad de la Biblia hay que aceptarla sin cuestionamientos que debemos pedirte a ti que nos ayudes a permanecer fieles y firmes a las verdades de la Biblia aunque nos cueste por nuestra naturaleza carnal pecaminosa aunque nos cueste por nuestras actitudes y nuestros comportamientos y porque estamos acostumbrados tenemos un paladar acostumbrado a las delicias del mundo porque nuestros ojos están acostumbrados a las luces del mundo pero necesitamos Dios vivir la alegría y el gozo eterno de la salvación por lo tanto Dios llega a nuestros corazones bendice cada ser humano y cada linda persona que en este momento ha abierto este video ayúdale Dios para que tome la iniciativa de compartirlo con otros para que aprendan de las verdades de la Biblia y que nosotros seamos los primeros en ponerlos en práctica que no seamos solamente predicadores de estas verdades sino que seamos hacedores de estas verdades también en nuestras vidas oro en este momento en el nombre de Jesucristo de Nazaret quien viva y reina por los siglos de los siglos amén y amén vamos a explicar dos citas bíblicas que han sido mal interpretadas y sacadas de contexto por muchos cristianos saben que vamos a estudiar en este momento un tema completamente doctrinal y vamos a realizar hoy un estudio práctico un estudio sistemático un estudio conciso y sacaremos el significado correcto a estas citas bíblicas listo antes de explicarles las dos citas bíblicas que voy a explicarles hoy que quiero compartir con ustedes que son Efesios 2.15 y 16 y también les explicaré a detalle lo que dice Colosenses 2.16 hoy tiene que quedar echada por tierra esa mentira y debe levantarse la verdad no más gente engañada con estos dos textos de la Biblia que la gente mal predica y déjeme decirle algo su pastor en la iglesia evangélica no le explica la verdad de este texto porque se le derrumbaría todo lo que él ha construido por eso aunque le predicamos a todo el mundo yo quiero predicarle a usted como miembro de esa iglesia quiero predicarle a usted que participa y que escucha lo que su pastor le predica pero hoy lo invito para que usted lea su Biblia observe este video saliéndose de las fronteras religiosas obsérvelo con el ánimo de descubrir la verdad vale y también vamos a explicar Colosenses 2.16 vamos a ver entonces en este momento un fragmento del video donde este cura católico usa estas dos citas Efesios 2.15 y 16 y Colosenses 2.16 las tuerce las saca de contexto para argumentar que los diez mandamientos quedaron abolidos quedaron fuera de vigencia lo que está haciendo en este video este cura es doctrinando si podemos utilizar ese término a una señora que parece que fue adventista o algo por el estilo o tiene conocimiento algo de conocimiento de la iglesia adventista o un familiar de ella le ha explicado la vigencia del sábado de los diez mandamientos y el cura toma esta pobre señora porque se nota que esa señora muy humilde que ya casi no puede ni leer los textos y da una magistral conferencia que todo el mundo aplaude pero que realmente está sacada de contexto así que vamos a ver el video en el antiguo testamento la ley era obligatoria para el pueblo judío cuando viene Cristo ya cambió todo eso por ejemplo vamos a mirar Efesios capítulo 2 el versículo 11 en adelante donde Pablo viene a mostrar que con Cristo ya somos uno solo ya no somos el pueblo judío aparte y el pueblo pagano aparte sino que Cristo nos ha unido y ya en Cristo esos mandamientos que nos tenían nosotros esclavizados ya esos mandamientos no nos pueden esclavizar a nosotros venga para acá yo solamente yo cuando iba a la iglesia católica pues todos los domingos íbamos a misa y todo sí sabía yo que pero yo no sabía que se guardaba el sábado y tengo un yerno que me dijo dice sí suegro dice si no vale no guarda los mandamientos de Dios no hay perdón pero vuelvo repito va a escuchar lo que dice la Biblia cuando viene Cristo una cosa es antes de Cristo y otra cosa después de Cristo cuando Cristo vino partió la historia en dos en un antes y en un después en un antes vivían los judíos en un después los cristianos los cristianos no hay ningún mandamiento de guardar el sábado para los cristianos no hay ni uno en el Nuevo Testamento no hay ninguno solo el domingo y se lo puedo mostrar al contrario en el Nuevo Testamento viene a mostrar que ya los cristianos no deben preocuparse por guardar el sábado y no deben preocuparse porque los critiquen si no guardan el sábado y le voy a mostrar donde guardan el domingo pero primero cuando Cristo esos mandamientos dice ya para nosotros Jesucristo en la cruz me libera de eso escuche por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne haráis llamado circuncisión por lo llamado circuncisión hecha con mano en la carne en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel dos grupos los paganos los gentiles y la ciudadanía de Israel siga y ajeno a los pactos de la promesa y antes pues los paganos no estaban en la promesa en los pactos de la promesa estaban alejados ajenos a eso siga sin esperanza y sin Dios sin esperanza y sin Dios como se lo dijo su hermano quien sabe usted que si usted no cumplía la ley estaba sin esperanza y sin Dios y sin salvación eso era antes de venir Cristo ahora cuando viene Cristo y sin Dios en el mundo ahora cuando viene Cristo pero ahora ahora Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos ya no es como dice esa persona siga por la sangre de Cristo siga porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno de ambos pueblos hizo uno siga derribando la pared intermedia cuál era la pared intermedia que derribó de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos escuchó otra vez aboliendo aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos que ya con Cristo los mandamientos para nosotros no es como heredera para el pueblo judío y ahora colosenses 2.16 cuando dice que ya entonces que nadie nos venga a criticar si no guardamos el sábado ponga cuidado colosenses 2.16 que la gente los adventistas vengan déjeme de la reina porque es la que utilizan ellos de la reina porque la que utilizan ellos colosenses 2.16 oiga por tanto nadie os juzgue su hijo no la puede juzgar los adventistas no la pueden juzgar otra vez por tanto que nadie os juzgue en comida o en bebida en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta en cuanto a día de fiesta y pare la oreja luna nueva o días de reposo día de reposo ¿sabe cuál es el día de reposo? sábado entonces que nadie lo juzgue a usted si usted no guarda el sábado eso ya no para nosotros en el nuevo tratamiento guardamos el domingo una vez más queridos hermanos y amigos el sacerdote católico está haciendo lo que sabe hacer sacando de contexto las citas torciendo las escrituras volvió a hacerlo una de las principales armas de este sacerdote católico para engañar a sus seguidores es sacar de contexto los textos bíblicos vamos a notar que las citas que él está presentando y que está explicando mal esas citas no tienen nada que ver ni con el sábado ni con los santos diez mandamientos de Dios no tienen nada que ver con eso ni el apóstol Pablo se está refiriendo a eso ni de hecho Pedro cuando en algún momento también hace referencia a lo mismo ok ahora vamos a notar que la cita que él usó la primera cita es Efesios 2.15 y hoy voy a atreverme a hacer lo siguiente voy a explicarles esta cita leyéndoles la cita bíblica ni siquiera de la reina Valera para que usted hermano católico se dé cuenta que tiene que dejar el misal de un lado que tiene que dejar el catecismo de un lado y volver a lo que dice la palabra de Dios aquí es donde está la verdad y voy a leerles de una Biblia netamente católica la Biblia Félix Torres Amad de 1825 vamos a notar que Efesios no está hablando de los diez mandamientos para que usted no se deje comer cuentos no se deje meter cuentos en la cabeza y usted hermano evangélico no deje que su pastor leiga que los mandamientos perdieron vigencia porque lo están llevando a la completa perdición este texto está hablando atentos vamos mírame aquí concéntrate conmigo este texto de Efesios 2.15 está hablando de los ritos y de las leyes ceremoniales que dividían a quienes a los judíos y dividían también a los gentiles vamos a leer ese texto de la Biblia Torres Amad de 1825 noten como dice el texto presten atención vamos a ponerlo en pantalla para irlo leyendo de una manera muy detallada dice desde el versículo 11 va a leer desde el versículo 11 y el título dice de la siguiente manera reconciliación por medio de la cruz ya desde ahí usted debe comprender de que está hablando el texto reconciliación habían dos grupos de personas que estaban en completa enemistad que peleaban los unos los judíos le decían a los gentiles que ellos no merecían heredar el reino de los cielos que ellos no merecían salvación los llamaban inmundos los llamaban comunes los trataban mal y aquí está diciendo la Biblia reconciliación por medio de la cruz los que se reconcilian son los seres humanos y nos reconciliamos a través de Cristo note esto tan interesante versículo 11 así pues acordaos que en otro tiempo vosotros que erais gentiles de origen y llamados incircuncisos por los que se llaman circuncidados a causa de la circuncisión hecha en su carne por mano de hombre acordaos digo que vosotros no teníais entonces parte alguna con Jesucristo le está hablando a los gentiles estabais enteramente separados de la sociedad de Israel extranjeros por lo tocante a las alianzas sin esperanza de la promesa o bienes prometidos y sin Dios en este mundo continúa diciendo el versículo número 13 atentos a lo que dice más ahora que creéis en Cristo Jesús y aquí es donde el sacerdote empieza a mezclar la situación y alejar a la gente de la verdad dice más ahora que creéis en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais alejados de Dios y de sus promesas os habéis puesto cerca por la sangre de Jesucristo dice el versículo número 14 pues él es la paz nuestra el que de los dos pueblos judío y gentil ha hecho uno desde que está hablando de las enemistades que hay en los dos pueblos el que de estos dos pueblos judíos y gentiles ha hecho uno rompiendo por medio de su sacrificio atentos no rompe sus mandamientos no es eso rompiendo por medio de su sacrificio sacrificio su carne el muro de separación esa enemistad que los dividía y ahora mira como dice el texto continúa diciendo ahora si en el versículo 15 atentos concéntrense dice aboliendo con sus preceptos evangélicos estoy leyendo la versión Torres Amar católica aboliendo con sus preceptos evangélicos la ley de los ritos no entiendo qué es lo que no entra en la cabeza de las personas lo que Cristo está rompiendo con sus preceptos evangélicos es la ley de los ritos dice también la misma versión o las ceremonias legales para formar en sí mismo de dos un solo hombre nuevo haciendo la paz rompió ese manuscrito ese pagaré ese cuaderno donde estaban escritas esas leyes y esos ritos dijo Cristo esto no va más porque ahora ustedes son uno por mi sacrificio y sigue diciendo el texto y reconciliando a ambos pueblos ya reunidos en un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz destruyendo en sí mismo y mira que aquí el apóstol lo confirma dice destruyendo en sí mismo la enemistad de ellos lo que destruye es la enemistad lo que destruye son los ritos lo que destruye son las ceremonias que se hacían y así vino al mundo a evangelizar la paz a vosotros los gentiles que estabais alejados de Dios como a los judíos que estaban cercanos pues por él es por quien unos y otros tenemos cabida con el Padre Eterno unidos en un mismo espíritu y le hago un último texto un último verso de Efesios 2 leo el verso 19 así que ya no sois extranjeros ni adbenedizos sino con ciudadanos de los santos y domésticos o familiares de la casa de Dios entonces hermanos y amigos después de leer el texto de hecho de una versión netamente católica nos damos cuenta que lo que hizo este sacerdote católico fue torcer una vez más descaradamente y abiertamente las escrituras sacando de contexto algo que Pablo realmente no está diciendo Pablo era un defensor de la ley de Cristo y te lo voy a mostrar ahora con textos bíblicos y la Biblia no se contradice ahora en ese texto no está hablando Pablo ni del sábado ni de los diez mandamientos sino que está hablando de los ritos y las ceremonias que dividían a judíos y que dividían también a los gentiles esas ceremonias habían sido llevadas a un extremo queridos hermanos y amigos a un extremo tan grave había sido el extremo al que lo habían llevado que había causado separación entre unos y otros los judíos argumentaban como te lo dije en la introducción de este video que los gentiles no eran dignos de heredar la salvación y saben algo que quiero recomendarles aquí a ustedes es que siempre cuando se encuentre con un texto difícil cuando usted se encuentre con un texto que usted no comprende muy bien pues es bueno comparar otras versiones de la Biblia revisar el contexto es fundamental cuál es el ambiente cuál es el aroma en el que se está desarrollando esa historia esas palabras que se están diciendo es importante revisar un poco de cultura un poco de la costumbre cierto para que así podamos entender qué es lo que está pasando porque si leemos un texto a rajatabla podemos utilizarlo para argumentar cosas que el texto no dice y lo forzamos para que diga lo que no dice y a veces eso hace que muchas personas terminen perdiéndose así que le estoy hablando a usted querido hermano evangélico le estoy hablando a usted querido hermano católico con amor con todo cariño que me caracteriza con pasión por Cristo pasión por las almas pasión por las multitudes para que usted revise lo que está estudiando o lo que le están enseñando vale mire algo interesante si nosotros vamos a otras versiones de la biblia como el código textual hebraico usted va a encontrar que todas esas versiones están hablando de que Cristo rompió que Cristo quebró que Cristo abolió ese pagaré ese cuaderno esa cédula en la que se escribieron esos ritos y esas costumbres que dividían a unos y a otros lo que hizo este cura católico lo digo con mucha tristeza en el corazón fue engañar a esta pobre señora pero tengo que hacer una nota parentética aquí lo que nosotros hacemos aquí en esta tierra hay alguien que lo está escribiendo y algún día tendremos que darle cuenta a nuestro Jesucristo y dice la biblia hay de aquellos que son piedra de tropiezo para que otros se pierdan para que otros caigan hay dice la biblia es normal que vengan tropiezos pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos así que me preocupa mucho y oro oro por el sacerdote católico por este sacerdote para que el Espíritu de Dios lo pueda tomar pero déjeme decirle que a veces el Espíritu Santo también se aleja de las personas cuando ellas deciden seguir en su propia concupiscencia y deciden seguir sus propios principios y mandamientos de hombres y los predican como si fueran de Cristo lo que Pablo está mostrando aquí para que no se manipule más este texto lo que Pablo está mostrando en este texto es que en Cristo esa enemistad que había entre los gentiles y los judíos fue derribada ¿por medio de qué? por medio de la sangre de Cristo porque entre estos dos pueblos había una enemistad terrible habían llevado al extremo esos ritos como la circuncisión el lavamiento de los pies etcétera lo habían llevado a un extremo de tal manera que en el templo queridos hermanos y amigos en el templo en el atrio en la parte inicial de entrada a la iglesia al templo había una pared que dividía por un lado los judíos y por otro lado entraban entonces los gentiles y eso realmente pues era preocupante y Cristo dice eso ya no no va a pasar más rompamos ese muro no se necesita más esta enemistad que había entre judíos y gentiles la Biblia sigue mostrándola y Pedro nos habla de esa enemistad que había en la visión que recibe Pedro que no tiene nada que ver tampoco con la permisividad para comer alimentos impuros o animales impuros la visión que tiene Pedro de los cuadrupes y los reptiles pero reconoce esa enemistad que había si nosotros leemos Hechos capítulo 10 solamente déjenme que yo lo lo pueda encontrar aquí Hechos capítulo 10 podemos leer yo creo que un par de textos podemos leer dos leamos el verso 28 y el 34 10 28 mira como dice y les dijo Pedro vosotros sabéis cuán abominables es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro y dice el versículo 34 dice Pedro Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas la mujer samaritana queridos hermanos el relato de la mujer samaritana también nos muestra que esta mujer conocía esa enemistad que había entre esos dos pueblos entre judíos y gentiles noten ustedes hermanos y amigos lo que dijo la mujer samaritana ella le dice ustedes siendo judío me pide a mí de beber siendo yo samaritana sabiendo que entre nosotros no hay buena relación dice Pablo que esa enemistad fue derribada esos ritos fueron cancelados por lo tanto ahora esos ritos esos mandamientos dados en ordenanzas contra los gentiles quedaron completamente abolidos porque Cristo murió por todos por gentiles y murió también por los judíos aclaro aclaro para cerrar esta primera cita de Efesios 2 15 la cita bíblica no tiene nada que ver con los 10 mandamientos de la ley de Dios es más si nosotros leemos ese texto el texto aclara porque el texto dice en mi biblia que estoy leyendo la reina valera 1995 dice aboliendo en su carne las enemistades y dice entre paréntesis en mi biblia la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas un pagaré que había para los gentiles ahora bien queridos hermanos aclaro no tiene que ver con los santos mandamientos de Dios que están vigentes ni con su sábado de hecho antes de pasar a la segunda cita quiero que hagamos un ejercicio todos los que están aquí si usted cree que los 10 mandamientos de Dios están vigentes y que son para nuestro bienestar le invito a que usted haga este ejercicio y escriba en los comentarios aquí debajo de este video escriba la ley eterna de mi Dios está vigente escriba la ley está vigente o si quiere cambiarlo escriba la ley no fue abolida pero hágame saber que usted comprende que los mandamientos de Dios siguen en vigencia y que el mundo hoy quiere derribarlos y que utiliza a hombres Satanás utiliza a hombres como este sacerdote católico que con su influencia tristemente logra engañar a cientos de personas ahora notemos la otra cita que este sacerdote católico saca de contexto la otra cita es Colosenses 2.16 vamos a leer la cita y también voy a leerla de la versión Torres Amad escriba los mandamientos de mi Cristo están vigentes los mandamientos de mi Dios están vigentes yo así lo creo y aunque a veces fallamos a esos mandamientos reconocemos que están vigentes y pedimos a Jesucristo que él cada día nos pruebe más para que crezca nuestra fe y creamos más en él dice Colosenses 2 voy a leer del verso 13 hasta el versículo 17 vamos a ponerlo en pantalla también para que ustedes puedan leer junto a este servidor vale dice en efecto cuando estabais muertos por vuestros pecados y por la incircuncisión o desorden de vuestra carne entonces os hizo revivir con él perdonandoos graciosamente todos vuestros pecados gloria sea a Dios por eso ahora tenemos la oportunidad del perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo ya no necesitamos matar un corderito ya no necesitamos hacer expiación con un corderito porque ya Cristo murió por nosotros dice y cancelada atentos a esta expresión porque esto me llamó la atención cuando estudiaba dice y cancelada la cédula atentos la cédula del decreto firmado contra nosotros canceló la cédula del decreto firmado contra nosotros que nos era contrario y quitó de en medio en clavándola o la versión también puede decir clavándola en la cruz dice el versículo 15 y despojando con esto a los principados y potestades infernales lo sacó valerosamente en público y lo llevó delante de sí triunfando sobre ellos en su propia persona y por su pasión y por su muerte y atentos que viene el texto de la controversia nadie pues os condene por razón de la comida o bebida o en punto de días festivos o novilunios o sábados u otras observancias de la ley no es la ley de mi Dios atentos al contexto porque el contexto está diciendo que canceló la cédula del decreto que nos era contrario y ahora dice por lo tanto esa cédula que contenía los festivos que contenía los sábados que no son los sábados del séptimo día el sábado semanal esa cédula que contenía la prohibición de las comidas que no está hablando de comidas sanas o inmundas ya lo vas a notar dice el que él canceló esa cédula entonces por lo tanto como esa cédula ya no existe que nadie lo juzgue a usted por esto o por esto o por esto atentos este cura tristemente usa esta cita para enseñar que el sábado del cuarto mandamiento las comidas y las fiestas quedaron abolidas porque según él eso es lo que dice Pablo en Colosenses 2.16 pero esta cita tiene su contexto ya leímos la versión Torres Amad la cita bíblica habla de sábados atentos sábados no dice que nadie los juzgue por el sábado sino por los sábados y vamos a ver por qué dice sábados es importante leerla sin tener en cuenta la sintaxis y la forma como están expresadas las palabras en el contexto y en el texto hay que leer el contexto y cuál es el contexto aquí ya te lo leí Colosenses 14 es el contexto dice cancelada la cédula otras versiones dicen cancelado el pagaré de ordenanzas ok la cédula de ritos saben que descubrí cuando voy al original descubro que esa cédula de ritos se conocía como el yeirografón escucha bien la expresión te la pongo en pantalla el yeirografón y qué era el yeirografón porque lo que está diciendo Pablo es que esa cédula quedó cancelada y esa cédula es el yeirografón y el yeirografón era un documento escrito a mano hermanos un documento escrito a mano así como este que yo tengo aquí un documento en donde estaban las prohibiciones donde estaban las leyes los ritos lo que los gentiles debían hacer lo que el mundo debía hacer y dice Pablo esta cédula este yeirografón quedó cancelado que nadie los juzgue por lo que se exigía en esa cédula porque ya Cristo murió por nosotros Cristo lo canceló con su muerte ¿qué fue lo que Cristo canceló? no fueron sus diez mandamientos hermanitos y amigos fue el yeirografón y cancelada la cédula del decreto firmado contra nosotros que nos era contrario lo quitó de en medio clavándolo en la cruz aquí el texto en el texto el apóstol Pablo no está hablando de comida limpia o comida inmunda está hablando de la comida que se ofrecía ceremonialmente con los sacrificios en el santuario los novilunios eran los cabos de mes o las fiestas y eran dedicados a las santas convocaciones el sábado del que habla aquí no es el sábado del cuarto mandamiento porque la palabra está expresada en plural que nadie los juzgue por sábados atentos ¿de qué sábado está hablando aquí? la gramática que se usa o a la que debemos ir del griego la palabra que se traduce aquí es shabatón y aunque esa expresión shabatón se usa para referir también al sábado semanal también se usa para referirse a una semana de siete días pero nunca un versículo puede aislarse de su contexto ¿de qué sábado se está hablando entonces? de siete sábados ceremoniales que celebraban los judíos y estos eran sombra de la muerte de Cristo atentos el objeto que proyecta la sombra es la cruz y la sombra de la cruz empieza cuando entra la maldad del pecado en el ser humano cuando Dios crea el sábado todavía no había pecado no había maldad en el ser humano por lo tanto el sábado no es sombra de la muerte de Cristo el sábado no representa nada que tenga que ver con la muerte de Cristo el sábado nos recuerda a quien es nuestro creador la sombra empieza a manifestarse a partir de la maldad del hombre déjenme decirles queridos hermanos que estos sábados se encuentran en Levíticos 23 pero quiero leerles un texto particular para que ustedes se den cuenta que hay una diferencia entre los sábados de Jehová y los sábados ceremoniales Levíticos 23 el versículo 38 dice la siguiente manera vamos a leer desde el 37 Levíticos 23 37 dice estas son las fiestas solemnes de Jehová en las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda quemada a Jehová holocausto y ofrenda sacrificio y libaciones cada cosa en su día a esas fiestas solemnes eran las que se le llamaba sábado a esas fiestas solemnes el principio de la fiesta era sábado el fin de la fiesta era sábado y él dice estas son los sábados estas son las fiestas solemnes a Jehová pero también dice el versículo 38 ustedes van a celebrar esas fiestas dice además notes esa esa diferencia que hay que hacer dice el versículo 38 además de los sábados de Jehová o sea habían sábados ceremoniales y también existían los sábados santos de Jehová hermanos la fiesta de la Pascua tenía sábados ceremoniales la fiesta de los panes sin levadura tenía sábados ceremoniales la fiesta de las cebadas tenía sábados ceremoniales la fiesta del Pentecostés tenía sábados ceremoniales la fiesta de las cabañas tenía sábados ceremoniales el Yom Kippur tenía sábados ceremoniales la fiesta de las trompetas tenía sábados ceremoniales y la última fiesta de las cabañas o tabernáculos también tenía sábados ceremoniales Estos sábados si eran sombra Estos sábados si eran sombra De la muerte expiatoria de Cristo en la cruz Hay que aclarar que estos sábados ceremoniales Podían caer en cualquier día de la semana Cualquier día de la semana Un martes podía empezar un sábado ceremonial Un viernes podía empezar un sábado ceremonial Un domingo podía empezar De hecho hasta en un mismo sábado Podía caer un sábado ceremonial Y te lo voy a mostrar en la Biblia Leamos lo que dice Juan 19, 31 Déjame solamente que lo encuentre Juan 19, 31 me encanta porque aquí Juan hace una distinción interesante Juan 19, 31 Dice, mira como dice Entonces los judíos Por cuanto era día de preparación de la Pascua A fin de que los cuerpos No quedaran en la cruz el sábado Pues aquel sábado Era de gran solemnidad Estás entendiendo Aquel sábado era de gran solemnidad Mira, te lo leo otra vez Entonces los judíos Por cuanto era día de la preparación O sea, era el sexto día Dice A fin de que los cuerpos No quedaran en la cruz El sábado Pues aquel sábado Era de gran solemnidad ¿Por qué? Porque estaba Para empezar La una de las fiestas La fiesta de la Pascua Y ahí coincidieron El sábado ceremonial Con el sábado De Jehová Cuando Pablo Expresa en Colosenses 2.16 No está hablando Del sábado de los diez mandamientos Ni de comidas Inmundas O de ir a fiestas seculares Estas fiestas Tuvieron su cumplimiento Con la muerte de Cristo Escuche esto Con gran atención Querido amigo Porque va a ir cerrando Este video ¿Por qué nosotros No podemos incluir El sábado del séptimo día O el cuarto mandamiento En los sábados ceremoniales? Hay varias razones Déjenme manifestarle Algunas de ellas La primera razón La Biblia enseña Que el sábado El cuarto mandamiento De la santa ley de Dios No tiene nada que ver Con la sombra de la cruz Ya te lo expliqué Porque cuando Dios Crea el sábado Lo que hacen el sábado No es mostrarle al mundo Que Él va a venir a morir Por ellos No Lo que Dios hace Cuando Dios crea el sábado Y descansa en Él Dice porque en Él Reposó de toda la obra Que había hecho Eso lo declara Génesis 2-3 Cuando Dios crea el sábado Aún no había entrado pecado Por lo tanto El sábado Este sábado Semanal No tiene nada que ver Con la sombra Con el objeto que proyecta La sombra de la cruz No podía ser sombra De ningún sacrificio Cuando se crea el sábado Aún no había necesidad De muerte expiatoria de Cristo No había aún pecado en la tierra Génesis 2-3 Dice que Dios santificó el sábado Y descansó en Él Porque Terminó la obra Que había hecho Es equivocado Amados hermanos y amigos Es equivocado pensar Que Pablo aquí Quiere decir Que el sábado Tiene que ver Con sombra de la cruz Señal de salvación Por el pecado Y la maldad del hombre Eso Eso no cuadra Según la gramática bíblica Y ahora algo interesante La función del sábado Te aclaro Es reconocer O señalar a Dios Como creador Que es lo que si llegó a su fin Para que terminemos este Este video Bueno Si nosotros pensamos Como argumenta este cura católico Que podemos comer lo que queramos Que podemos ir a cualquier fiesta Que no hay día santo Y que No hay validez en los diez mandamientos Entonces eso contradice Al mismo apóstol Pablo Debemos tener en cuenta Amados hermanos y amigos Que la Biblia no se contradice La Biblia fue inspirada Por el mismo ser Por Dios La inspiró a diferentes hombres Por lo tanto No hay contradicción en la Biblia Dios no se contradice Por lo tanto Pablo no puede contradecirse Y te decía al comienzo de este video Que Pablo era un defensor Hacer ritmo de la ley de Dios Mira En Romanos 7.12 Pablo dice Que la ley es Justa Santa y buena Y como puede ser eso Que Pablo dice Que la ley es justa Santa y buena Pero luego en Colosenses Va a decir Que la ley quedó abolida O que el sábado Que hace parte de esa ley Quedó abolido Eso iría en contraria Habría una incoherencia Bíblica Otro texto En Primera de Corintios 7.19 Pablo dice Que la verdadera circuncisión Está O que consiste en guardar Los mandamientos de Dios Pero ¿Cómo puede ser que ahora En Colosenses 2.16 Diga que Uno de los mandamientos De esa ley Que es justa Perfecta y buena Y que esa es la verdadera circuncisión Quedó abolido No está hablando Del sábado Del séptimo día Del cuarto mandamiento Además en Romanos 3.31 El apóstol dice Que la fe no invalida la ley Que antes al contrario Confirma la ley Pablo predicaba la ley No puede estar diciendo ahora Que la ley Ha sido abolida O que uno de esos días Ha sido abolida ¿Cómo es posible Queridos hermanos Que eso suceda? No, no, no sucede realmente Lo que caducó Con la muerte de Cristo Fue el pagaré La cédula de ordenanzas Los sacrificios Y fiestas ceremoniales Sacrificios de cordero Circuncisión Todas esas ceremonias Que apuntaban a Jesús Como cordero sin mancha Jamás ninguno de los mandamientos Ha quedado abolido Escríbalo ahí Ninguno de los mandamientos De mi Dios Ha sido abolido Están vigentes toditos Y ese es el código Por el cual seremos juzgados Los mandamientos Nos muestran el pecado Y por el pecado Es que nos perdemos Así que tenemos que Quitar de un lado Y para quitar de un lado Y para quitar del lado El pecado Tenemos que tener en cuenta Tenemos que observar La ley de nuestro Dios Aunque sea difícil Para nosotros Por nuestra concupiscencia Por nuestra naturaleza Observemos la ley De nuestro Dios Jamás la Biblia Enseña Que uno de los mandamientos Quedó sin eficacia De hecho Uno de los apóstoles De Cristo Que también caminó Con Cristo Santiago Allá en el libro De Santiago Capítulo 2 Versículo 10 y 11 Dice Que es tan importante La ley Que si nosotros Violamos uno Y cumplimos los demás Nos hemos hecho cargo De toda la ley Así que no se pueden Contradecir a estos dos Escritores bíblicos Porque tú no encuentras Incoherencias Ni choques De expresiones bíblicas Todo va En la misma línea Así que No quedaron abolidos Los mandamientos de Dios Y el sábado Del que está hablando Colosenses No es el sábado Del cuarto mandamiento Sino los sábados ceremoniales Las fiestas Que hacían el pueblo Eso dijo Ya no lo necesitamos Ya no necesitamos eso Porque Cristo Murió por nosotros No hagan esos sacrificios El verdadero sacrificio Es un corazón contrito Y humillado Así que amados hermanos Y amigos Quiero invitarlos Para que oremos En este momento Y terminemos este video Compártalo con otros Y suscríbase al canal Por favor Oremos Padre que estás en el cielo Te doy muchísimas gracias Porque me has permitido Hablar a estos corazones O a estas mentes Más bien Porque yo puedo llegar Al intelecto y a la mente Pero tú llegas al corazón Dios Así que Si estas personas Han comprendido esta verdad Dios por uno que lo comprenda Por una persona que lo comprenda Dios Habrá gozo en el cielo Te pido que nos perdones Y que nos hagas cada día Caminar más En tus caminos Oramos en el nombre de Jesús Amén Amén Muy bien hermanitos lindos Les invito a suscribirse A este su canal Motivación Cristiana Y no se pierdan Nuestro próximo video Muchas personas Hablan del obelisco Que hay en la tumba De Elena de White De la familia White Dicen que ella Pertenecía A esta cultura Mazónica A los mazones Por tener un obelisco En la tumba Así que te voy a aclarar Ese detalle No te pierdas El próximo video Que saldrá entonces El día lunes Suscríbete al canal Activa las notificaciones Para que no te lo pierdas Y este año Venimos recargados Con muchos temas interesantes Para explicar las verdades De la Biblia Dios me los bendiga Les hablo desde Motivación Cristiana Su amigo en Cristo Fabio Fori Dios me los guarde Eternamente Abrazos para todos Chao, chao Subtitulado por Jnkoil